El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó la autenticidad de un video grabado al interior del penal de Tehuacán. Ahí se muestra cómo un custodio, junto con algunos presos integrantes de un grupo criminal, maltratan como forma de recibimiento a los internos de nuevo ingreso. ¡Dé un beso! 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 ¡Bien! ¡Bien! Así reciben a los nuevos internos del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. Otros reclusos los obligan a besarse y a golpes los interrogan. ¿A qué te dedicaban? ¿Levanta la cara? ¿A robar qué? ¿En qué tramo robabas? ¿Qué robaban tú y el teléfono? ¿Qué robaban los teléfonos aquí? Los cerca de 10 internos que los agreden serían parte de la banda conocida como Las Bigotonas. Opera presuntamente con el permiso de las autoridades penitenciarias y cobraría cuotas de hasta 25 mil pesos a los recién ingresados para su protección. Su líder está identificado como René N. La Rana, a quien se escucha retar a los nuevos reos. A ver, túndenos a nosotros, hijos de su puta madre. A ver, dime que te vas a tumbar, que es un asalto y que saquen. ¿Qué robas? ¿Qué robas? ¡Dímelo! El ayuntamiento se deslindó de los hechos e informó que la Secretaría de Seguridad está a cargo del penal y fue responsable de nombrar a su actual director, José Alfredo Ostron, quien fue fiscal de robo de vehículos en Chiapas. Él habría corrido a los guardias que trabajaban antes ahí. Se acercaron conmigo y me comentaron que los obligaron a renunciar en virtud de que el director traía a su gente. La Secretaría de Seguridad concluyó que un custodio de Tehuacán es un presunto copartícipe del ataque, por lo que dará parte a la Contraloría y al Ministerio Público para las indagatorias y sanciones correspondientes, pues tanto agresores como víctimas están plenamente identificados. Es un video relativamente reciente, no reciente de ayer, antier, no, relativamente reciente. Las personas que ahí aparecen sí están en el reclusorio de Tehuacán. El cacheteador, el que cachetea, ¿sí? Hoy está en un hospital por enfermedad. Milenio Noticias. ¡Pero bien, un beso bien! ¡Gracias! Gracias.